Nos arrastramos por el torbellino de la vida urbana, con el baúl lleno de fantasmas y de recetas sin vigencia. Nadie puede tener la respuesta global. La salida será para todos o para ninguno. Y aunque parezca que cada día hay más cavernícolas dictando la lección, no es así. No es la bestialidad la que avanza. Ocurre que la belleza retrocede. Bienvenidos a Cultura Cero. Cultura Cero. Cultura Cero. Jesús, la paz de mi amor Jesús, la paz de mi amor Jesús, la paz de mi amor En el solón, en la voz, en el ángel de la vida En el vino de la vida En el vino de la vida En el vino de la vida Gracias por ver el video 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!